que tal familia youtube pues miren este acá estamos nosotros aquí con mi familia caminando acá yéndonos al cementerio este acá caminando despacito pues ya en breve momento vamos a estar en el cementerio hoy estamos 1 de noviembre 1 1 de noviembre día de los santos hoy estamos día de los santos pues ya en breve momento vamos a estar acá en el cementerio los voy a grabar un poquito y van a observar unos minutitos nada más que vamos a grabar y ahorita van a observar tanta gente que hay acá en el cementerio muchos conocidos si no me equivoco pues en los que viven acá en san juan los llanos y en los que me siguen en mis redes sociales como mi canal de youtube pues este saluditos para todos ustedes con vosotros se los agradezco mucho gracias por acompañarme y miren una media vuelta para que observan todo esto también por allá venía y ahorita me voy a dirigir acá para este mostrarle todo en breve momento ahí está mi familia ellos son familia vuelta vuelvo a grabar en breve momento que tal familia youtube como le decía pues este miren este hoy estamos 1 de noviembre pues miren este este es las las imágenes de nuestros vecinos paisanos familias de todo verdad toda esta gente que están acá son son este las comunidades que están más cercas vecinas comunidades acá acá está miren acá están todos con sus flores veladores trajeron comida vinieron a adornar a sus difuntos acá 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 estoy en en el cemeterio san juan lucianos cienes tienes cienes cienes etc todo más familia youtube miren este acá estamos en el cementerio miren yo acá dando vueltas estoy vueltas y vueltas y vueltas yo creo que ahorita ya se está poniendo algo silencio esto porque hace rato no estaba así y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!